Tú, llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver, así siempre fui yo Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejaste callada, perdida, enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Oh 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 Tú, llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo en un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejaste callada, perdida, enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Ay, 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 te quiero más Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejaste callada, perdida, enamorada Por eso quiero más, te quiero más Me dejaste callada, perdida, enamorada Me dejaste callada, perdida, enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo en un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, 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 ay